Un poco vamos a recordar o a traer acá a discusión, estamos en la era de la eliminación de las enfermedades infecciosas, sobre todo en las rutas de eliminación de las enfermedades atendidas y también tenemos rutas y mapas de rutas de la eliminación de enfermedades como la malaria. Un poco lo que quisiera traer a discusión es cuán importantes pueden ser los aspectos ecológicos, sobre todo de los vectores transmisores de estas enfermedades, como un requisito bien importante y mínimo para la eliminación de muchas de ellas. Así como nuevas aproximaciones a dicho control, ya vamos a ver por qué, y un poco cuáles son los desafíos que están enfrentando actualmente los programas de control, como pueden ser los programas de control de malaria y de las arbovirosis, en particular el dengue. Bueno, esto es un poco general quizás, sé que todos ustedes lo saben, pero es solo para recordar que las infecciones transmitidas por vectores siguen siendo, digamos, o produciendo una carga importante de morbilidad y de mortalidad en el mundo, en particular pues las dos grandes, como son malaria, ¿verdad? Hablamos de 219 millones de casos en el 2019 y más de 400 mil muertes por año. El dengue, aún menos, se habla de más de 3.9 billones de casos, aunque los modelos proyectan mucho más. Es una enfermedad, es una infección que cada vez aumenta en expansión, aproximadamente más de 129 países en riesgo. Muchos de los casos son asintomáticos, pero se habla aproximadamente de 96 millones de casos. Y, bueno, se registran aproximadamente 40 mil muertes por año. Esto, en esta tabla, bueno, alguna de las cifras más actuales que se manejan de alguna de estas enfermedades en particular, ¿verdad? Y su impacto actual en la salud. Esto hasta, pudiéramos decir, la era pre-COVID, ¿no? No sabemos qué va a pasar después de que pase la pandemia, cuánto esto se puede haber aumentado, disminuido, aún todavía en evaluación, ¿no? Esto un poco para recordarles, en el caso de nuestro continente, ¿verdad? La mayoría de las infecciones mediadas por vectores tienen un papel, o sea, tienen un impacto importante. Y voy a disculparme porque voy a hacer énfasis particularmente en dos de las que trabajo principalmente, que son las infecciones mediadas por mosquitos, como son malaria y las arbovirosis. De manera que haré énfasis en esta, aunque sé que muchos de ustedes en el grupo inicial trabajan también con chagas, ¿verdad? Entre otros, ¿no? Un poco para recordar estos conceptos que ahorita están de moda nuevamente con esta pandemia, ¿no? Y es los conceptos de control, eliminación y erradicación. En particular recordar que la eliminación, que sería la interrupción de la transmisión de alguna de estas enfermedades, implica reducir a cero los niveles de incidencia de esa infección, ¿verdad? En un área geográfica determinada, con un riesgo mínimo de introducción, deberían haber esfuerzos dirigidos para ello. Y las acciones, debe haber acciones continuas que prevengan el restablecimiento de la transmisión, aún después de haber sido eliminada, ¿no? Este es un proceso que debe ser verificado de acuerdo a una serie de criterios epidemiológicos que pueden seguir cada una de estas infecciones. Ustedes son un ejemplo de ello con la oncocercosis. Ecuador eliminó la oncocercosis hace varios años. Y, de hecho, fue el segundo país en hacerlo. De allí que ustedes pasaron por un proceso parecido de verificación de acuerdo a unos criterios epidemiológicos de la enfermedad, ¿no? Erradicación, como ustedes saben, sería la reducción permanente de la incidencia mundial de la infección causada por un patógeno. Y control, bueno, es más o menos lo que normalmente hacen los programas, es reducir la incidencia, prevalencia, morbilidad, mortalidad, a niveles aceptables localmente, ¿no? Y se mantiene, se requiere también de una intervención continua de dichos programas. Las agendas de eliminación, sobre todo de las enfermedades desatendidas, digamos, que tuvieron un impulso a partir del 2012 con la denominada Declaración de Londres, ¿no? Donde una serie de organizaciones a nivel internacional, sobre todo las compañías farmacéuticas, ¿no? Y las compañías financiadoras de gran importancia, como por ejemplo la Fundación Gates, se comprometieron a trabajar en conjunto, ¿verdad? Para llevar a cabo agendas o rutas de eliminación de enfermedades en la mayoría de los países, apoyar a dichos programas de manera de garantizar el alcance de una serie de objetivos en etapas definidas. La primera vez que se estableció esta ruta fue, digamos, para el 2020, ¿verdad? Y estas rutas han sido actualizadas. Acaban de salir el nuevo manual del mapa de ruta de las enfermedades desatendidas 2021-2030, donde se elaboran agendas de salud global, mapas de ruta y objetivos por etapa, corto, mediano y largo plazo, de acuerdo a las enfermedades. Como ejemplo, aquí está para cada una de las enfermedades en particular, vagas, lesmaniasis, dengue, hay objetivos específicos a alcanzar en el 2020, bueno, los que se lograron alcanzar en el 2020, en el 2023, 2025 y 2030. Y uno de los aspectos importantes es que muchas de esas enfermedades desatendidas tienen como un eje, un pilar importante, el control vectorial. Es decir, la idea es proveer técnicas, estrategias de control basadas en evidencia y apoyar el desarrollo y evaluación de nuevas tecnologías para el manejo y el control de los vectores. De tal manera que también dentro de los programas de ruta que se usa el control de vectores, hay también metas definidas para el 2020, 2025, 2030, en la reducción de mortalidad y de letalidad, ¿verdad? Y prevención de muchas de las enfermedades desatendidas, transmitidas por vectores, ¿no? Un ejemplo de ello son los marcos operativos de enfermedades como la filariasis linfática, donde la administración masiva de medicamentos y el control vectorial han sido importantes. La oncocercosis, ¿verdad? Que aunque en las Américas se ha basado principalmente en la distribución masiva de medicamentos, en África también se realiza control vectorial, ¿verdad? Aunque en las Américas nosotros no hemos utilizado control vectorial, es muy importante tener en cuenta que el programa de oncocercosis siguió criterios muy definidos en torno a la ecología de la dinámica de transmisión y a la ecología del vector, lo que permitió establecer umbrales específicos de transmisión crítico que fueron seguidos para la mayoría de los programas. A esto me refiero que ustedes conocen de esto porque fueron uno de los países que lograron eliminar esta enfermedad. Otra de las, como ustedes saben, esta es la situación actual de la lismaniasis visceral y la lismaniasis en general. Lamentablemente no voy a tocar este punto acá, aunque ya vi que anda Álvaro por allí, pero también el control vectorial forma parte de las agendas de eliminación de esta infección y por último, Chara, Mario no estuvo, pero también sabe que forma también importante de esta enfermedad. Sin embargo, yo quisiera hacer énfasis en dos de las infecciones de más importancia, como son el dengue y la malaria. Como ustedes saben, el dengue es la infección mediada por vectores que está sufriendo una mayor rápida expansión en tan poco tiempo. Este es el último reporte del ANSET, del aumento, de la expansión de las poblaciones de Aedes a Aedes albopito, un poco como, digamos, tratando de dibujar cómo ha aumentado la importancia vectorial de estas dos especies a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y de hecho, el dengue dentro de su actual marco operativo, ¿verdad? El control reposa principalmente sobre, o se basa principalmente sobre el control vectorial. En las Américas, la incidencia global y regional donde el dengue ha aumentado en las últimas décadas, es más o menos la trayectoria de la incidencia de estas enfermedades, y en particular esto ha ocurrido por la propagación a nuevas áreas de expansión de Aedes aegypti, Aedes albopictus, bueno, lo pongo entre comillas, no tenemos mucha información sobre respecto, pero sí de Aedes aegypti. Dentro de las estrategias de control básico técnicas de malaria también, digamos, está el control vectorial, como es el uso, o sea, las técnicas básicas son el uso de mosquiteros impregnados y de rociamiento intradomiciliario, así también como en un menor grado, el uso de larvicidas para control del vector en los sitios de cría, ¿no? Igualmente para la malaria hay metas de eliminación, la vía para el 2020, al menos 10 países lograron hacerlo, 2025, 2030, nuevamente confiando en parte en estrategias de control vectorial. Sin embargo, bueno, como sabemos, la malaria sigue siendo causa mayor de mortalidad y morbilidad en el planeta, ¿verdad? Bueno, en las regiones atropicales y en particular en Latinoamérica, sobre todo la transmisión por transmodios vivax, donde, bueno, esta énfasis aquí es Venezuela porque es el, digamos, ha considerado actualmente el principal foco caliente de malaria en las Américas, en Sudamérica. Lamentablemente, durante el 2019, el desempeño de la agenda de eliminación o la ruta de la agenda de eliminación de la malaria fue, digamos, no fue muy exitosa, no solamente por Venezuela, muchos países detuvieron sus progresos, inclusive unos retrocedieron. No voy a entrar en detalles sobre esto, me disculpen. Pero como lo plantea ese último manual de malaria, del año pasado, la tendencia, lamentablemente, la meta del 2020 no se cumplió para la malaria y esta es una proyección, el caso de las Américas, cómo sería el transcurso de la enfermedad, el futuro de los programas de control con y sin el comportamiento que ha tenido Venezuela. Lamentablemente, Venezuela es uno de los países que está, digamos, amenazando mucho las medidas de, las estrategias de eliminación de esta enfermedad en Sudamérica, ¿no? Ahora, la pregunta que un poco que queremos responder es cómo ha contribuido el control de vectores a la salud pública global. O sea, ha sido un importante eje para alcanzar la eliminación de algunas enfermedades. Bueno, solo recordarles que sí. Y estos son algunos de los logros en cronología de algunas de estas enfermedades usando el control de vectores. Es decir, recordemos que, por ejemplo, la fiebre amarilla pudo ser eliminada en 1903 en parte con intervenciones que implicaban el manejo vectorial, ¿verdad? En Panamá, la malaria y la fiebre amarilla. En Brasil, la malaria en el 42, entre el 55 y el 67. Muchos países, entre ellos, por ejemplo, mi país, Venezuela, se logró eliminar a la malaria con un componente muy fuerte de uso de insecticida, el uso del DDT y de rociamiento intradomiciliario para el control del vector. Nuevamente, la eliminación de la EDS Egypti entre los años 50 y 60. Bueno, los programas de Chaga vieron un éxito en una de las regiones entre el 91 y el 2005, gracias a medidas de control del vector dentro de las casas. Nuevamente, el dengue entre el 80 y el 1990, algunas estrategias de rociamiento igual e intradomiciliario para el vector fueron exitosos de manera que sí, que a través del control de vectores ha habido progreso a lo largo de la historia de la salud pública. Y recientemente, por ejemplo, en el caso de malaria, Argentina fue certificado en el 2019 libre de malaria y gran parte de sus componentes fue el uso del control de vectores. Posteriormente, Paraguay y Salvador, justo el Salvador este año, han sido certificados como países libres de malaria, también con un componente fuerte del control de sus vectores de malaria. Inclusive, hay agendas de eliminación para el 2025 de todos estos países en la región. Belice, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Ecuador, ustedes están dentro de esa ruta y han también usado el control de vectores. Sin embargo, cuando uno ve en perspectiva cuál ha sido la filosofía base de la mayoría de estos programas de control de vector, este es un artículo que les recomiendo muy bueno, una revisión del 2020, se pudieran trazar como dos grandes eras. Pre-1940, el control vectorial estuvo basado principalmente en la ecología y en la epidemiología de la enfermedad, en la ecología de los vectores y en la epidemiología de la enfermedad. De manera que las intervenciones confiaron mucho en el manejo ambiental y tenían como una base el conocimiento de la conducta y la ecología de la especie local. Sin embargo, post-1960, digamos, hubo una compleja aproximación que llevó, sí, a la eliminación de malaria y fiebre amarilla, pero fue siendo poco a poco sustituida por una visión dependiente de los insecticidas. Y lamentablemente la visión que aún predomina actualmente, a pesar de la aparición y de los ensayos de técnicas innovadoras, como el uso de mosquitos infectados con volvaquia, por ejemplo, siguen, los programas de control siguen principalmente usando insecticidas. Y es el ejemplo que vemos, por ejemplo, en el último manual de la Organización Panamericana de la Salud, sobre este documento operativo de la... de las estrategias de manejo integrado de vectores en América, cuando vemos esta tabla, ¿verdad?, donde se resumen las principales metodologías y técnicas de control de Aedes, Anopheles, Cules, incluso los pleótomos y los tratominos, nosotros podemos sacar un denominador común, que seguimos en las técnicas más comunes, son el uso de mosquiteros o mallas impregnadas, el uso de rociamiento y el uso de, nuevamente, o sea, de repelentes o... La mayoría de las técnicas están principalmente basadas en el uso de insecticidas. De manera que, la pregunta que entonces yo quiero hacerme es, ¿la ecología es un requisito previo y necesario para la eliminación? Bueno, yo quisiera tratar de responderla, que sí, con las siguientes diapositivas que les voy a mostrar. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que las enfermedades con las cuales trabajamos son sistemas complejos, ¿verdad?, de una alta complejidad biológica y ecológica, de una serie de interacciones también ecológicas entre el patógeno, el vector y el ambiente, por ponerlo más simple, ni hablar de zoonosis o de zoonosis como chagas o lesmaniasis, que operan a distintas escalas espaciales y temporales. Donde la dinámica poblacional es muy importante, ¿verdad?, de los vectores. Y donde la ecología del vector a veces es ambiente específica o especie específica, ¿verdad? Esto es un poco, bueno, una visión integral de varias escalas de la importancia de cómo se puede integrar la densidad del vector, la densidad del hospedador, lo que ocurre en el paisaje, un poco para entender la dinámica de la transmisión, ¿no? Y es esa falla en entender la complejidad biológica y ecológica que permite, por ejemplo, a los mosquitos resistir o evadir medidas de intervención las que dificultan el esfuerzo de control. Este simple hecho de recordar que, por ejemplo, los mosquitos vectores, muchos de los mosquitos con los que trabajamos tienen ciclos de vida complejos, ¿verdad?, donde los fructores que regulan sus poblaciones en la zona, como preadultos son distintos a la ecología del adulto. Por ejemplo, conocemos poco de la ecología del adulto, hemos quizás invertido más tiempo tratando de entender lo que pasa a nivel de preadulto, pero no de adulto. Y eso hace que estemos enfrentando ahora desafíos en los programas de control. Un ejemplo de ello lo tenemos con, por ejemplo, las evidencias sobre los límites del grado de efectividad de las medidas de control de uso de mosquiteros impregnados, por ejemplo, en el caso de la malaria. Inclusive el rociamiento espacial intradomiciliario o exteriores o los insicidas en hábitos de preadultos, ¿verdad? Otro ejemplo es, bueno, la diferencia de lo que es un comportamiento esofílico y esofágico, y es el ejemplo típico de los vectores de malaria en la región neotropical. Conocemos todavía muy poco sobre el comportamiento hematofágico, aún requiere más exploración. Por ejemplo, cómo podemos manipular los recursos para entre otro tipo de recursos que utilice el vector, por ejemplo, ahorita se habla mucho de la importancia del recurso azúcar en los mosquitos para interrumpir la infección, el estudio sobre la ecología local de las especies vectoras, la importancia de la heterogeneidad del espacio y el tiempo. En otras palabras, la ecología debería ser parte de ese portafolio para alcanzar la eliminación y el control de infecciones mediadas por vectores, y hay una necesidad entonces de orientar las estrategias al control de vector a otras fases del ciclo vivido de dicho vector. Hay un paper que restato del 2010, de la colega Heather Perkinson y colaboradores, que me parece tan vigente hoy en día, aún 11 años después, que fue publicado en el 2010, y es precisamente donde ellos discuten la necesidad de las estrategias orientadas al control en otros puntos diversos del ciclo de vida. Entender más el ciclo de vida y el ciclo gonadotrófico de los vectores es tan importante. Quizás nos hemos concentrado mucho en el comportamiento hematofágico, pero por ejemplo, conocemos poco sobre la conducta de búsqueda de sitios de odiposición, la conducta de emergencia, la conducta de apareamiento, la búsqueda de otros hospedadores, o la limitación sobre otras fuentes como es el recurso del azúcar, que pudiera orientar otras estrategias de control como el manejo ambiental, por ejemplo, el uso de trampas autodiseminadoras, por ejemplo, el uso de insecticidas en fuentes naturales de azúcar, las trampas con feromonas, es otra medida que pudiera estar, digamos, enfocando o dirigiendo las estrategias a otra parte, a otra conducta del vector, el uso de repelentes espaciales, la soprofilaxia, ¿verdad? Por ejemplo, el ganado tratado con insecticidas de ivermectina, acaba de salir uno de los resultados del programa bohemio, de bohemia en África, muy interesante sobre el potencial uso de la ivermectina para el control de la malaria, usando de alguna otra manera la soprofilaxia, y en general el manejo ambiental de cuerpos de agua, sitios de reposo de los vectores, entre otros ejemplos. Bueno, igual ocurriría, por ejemplo, con el ciclo del Aedes, ¿no? Tratar de entender más otros aspectos de, más allá de la búsqueda de la sangre, ¿no? De alimentación con sangre. De hecho, la mayoría de las estrategias de control, de las nuevas tecnologías de control de Aedes aegypti tratan de entender más sobre la ecología del adulto, ¿no? La emergencia, el apagamiento, la búsqueda del azúcar, la búsqueda de sangre, reposo, o la propia oviposición, y es en la cual se basan la mayoría de estas técnicas novedosas que actualmente se ponen a prueba, ¿no? De los nuevos insecticidas o las nuevas técnicas novedosas, ¿no? En sí, entonces, me gustaría plantearles a ustedes cuáles son los principales desafíos que enfrentan actualmente los control de vectores y eliminación de malaria y algunos de ellos del control del dedo. Uno, en primer lugar, es la variación al comportamiento de las especies, ¿verdad? Por ejemplo, con el control de la malaria, en el caso nuestro, en Latinoamérica, se basa el uso del mosquitero impregnado, se basa en la creencia, en el estereotipo basado en estudios hechos en África de que los mosquitos pican y reposan dentro de la casa, ¿verdad? La mayoría de esos estudios fueron hechos con anófeles gambi y anófeles cunestu. Sin embargo, y nuestros mosquitos pueden, y asumiendo que estos mosquitos se alimentan a unas horas determinadas. Sin embargo, en el caso de los vectores neotropicales, pues la mayoría de estos mosquitos no necesariamente pican y reposan dentro de la casa, no necesariamente a veces tienen conductas de alimentación a horarios determinados. Por ejemplo, Darlingy en Sudamérica se ha determinado que pueden picar inclusive en el día, ¿no? Pensando que solo puede picar en la noche. Y aún estas conductas fijas, ¿no es verdad? O lo que uno pudiera suponer que son conductas fijas de los propios vectores anófeles gambi, de anófeles cunestus, se está comenzando a ver que la presión en el uso de insecticidas ha hecho cambiar la conducta de estas especies y ya hay una, se habla de una malaria residual que es aquella que escapa a los programas de control, precisamente ha sido por la presión de los insecticidas y un cambio en la conducta de estas especies, ¿no? Obviamente, como les dije, ninguna de estas técnicas aplica a los vectores de malaria en la cuenca amazónica e inclusive en otros vectores de África. Entonces, hay que entender esto un poco, ubicar una estrategia también especie específica, ¿no? La resistencia a los insecticidas también es un gran obstáculo para las agendas de eliminación y control, ¿verdad? Como es la habilidad de los insectos vectores para desarrollar mecanismos de resistencia a los insecticidas, ha sido ampliamente documentado en anófeles y en África, pero conocemos muy poco en Latinoamérica, sobre todo con los anófeles, ¿verdad? De hecho, ahí la resistencia a los piretroides, por ejemplo, ha aumentado significativamente en África. ¿Qué está pasando en Latinoamérica en particular? ¿Cuál es el impacto de la resistencia sobre el comportamiento de alimentación? ¿Cuál sería el umbral de resistencia por encima del cual un mosquitero empernado, por ejemplo, en el caso de malaria, ofrece? ¿Sólo una barrera física a la picada del mosquito o realmente está protegiendo? En el caso de las estrategias básicas de uso de mosquiteros impregnados, la mayoría de los programas, sobre todo los de la cuenca amazónica, como para malaria, perdón, en el caso de Brasil, Colombia, Perú y Venezuela, ellos reportan que se usan, el uso de mosquiteros impregnados es parte de las estrategias de control del vector de malaria. Sin embargo, no hay ningún país que haya hecho un estudio de cuál es el impacto que está teniendo esta medida sobre la transmisión de malaria. De manera que hay necesidad de estos estudios, la necesidad de cuánta resistencia a los insecticidas puede haberse desarrollado, así como nuevas estrategias para el control del vector de estos vectores que, como les dije, no necesariamente pican y reposan dentro de la casa. Bueno, con respecto a Aedes aegypti, mucho que decir, ¿verdad? Como los cambios conductuales o plasticidad fenotípica de esta especie es impresionante, ¿verdad? De hecho, en general, los mosquitos Aedes son altamente resilientes y se adaptan muy bien a diferentes ambientes, haciendo muy difícil su control. Las hembras de Aedes aegypti, por ejemplo, tienen una conducta de oviposición de colocar huevos, muchos huevos en gran heterogeneidad de cuerpos acuáticos que van desde agua muy limpia hasta los pozos sépticos y crípticos. Bueno, Roberto está aquí, fue uno de los primeros que hizo esos reportes con Aedes aegypti. Estos huevos, como ustedes saben, pueden sobrevivir sin humedad por meses, de manera que Aedes aegypti es una especie capaz de recuperarse o repoblar ambientes fácilmente posterior a la medida de control y ello requiere conocer, ¿verdad? Sus estrategias de regulación densodependiente y densosindependiente. Esta revisión reciente también de la Anoal Review Entomology sobre por qué Aedes aegypti es un vector tan efectivo, bueno, trata un poco de eso, ¿no? Resumiendo cuáles son las características de la ecología de la Aedes que lo hace tan difícil, ¿no? Y ha hecho que, por ejemplo, se pueda atrasar este mapa general como les mostré en la última publicación del Lancet sobre el Lancet Countdown respecto al cambio climático y el aumento de las enfermedades infecciosas, ¿no? Otro de los aspectos importantes en las agendas de control sobre todo la malaria es la gran biodiversidad de especies vectoras que existen en Latinoamérica. En el caso de malaria, tenemos una serie de especies vectoras principales y secundarias en el área de transmisión y complejos de especies que aún no conocemos muy bien cuál es su papel, como el complejo Anopheles albitarci, que está constituido por ocho especies, de las cuales solo han podido ser incriminados como vectores, pero se cree que haya mucho más dentro de ese complejo. Las interacciones competitivas, ¿verdad? La importancia en la reducción de algunas especies por efecto de una intervención y la promoción y el papel de otras especies, ¿verdad? Los mecanismos de regulación densodependientes que cuán importante puede ser para el desarrollo, cuán importante puede ser el desarrollo, la armada, la afectación de la sobrevivencia sobre la producción de los adultos, ¿verdad? Y en la determinación de niveles de transmisión de la enfermedad. Este es un diagrama tomado de la colega argentina, Silvia Fischer, con la cual acabo de estar en una clase que dio buenísima la semana pasada en Argentina sobre precisamente esta ruta y lo que ellos han estado encontrando con Aedes aegypti al sur de Argentina. Ya les voy a mostrar y esto es un poco para ilustrar la importancia de la dependencia intraspecífica tanto en Aedes aegypti como en Aedes albopictus y la importancia en detener ese mecanismo de regulación ante una medida de intervención en particular. Nuevamente, esto es lo que les quería decir. O sea, por ejemplo, mientras todo el mundo ha estado pendiente de Aedes albopictus, la distribución de Aedes albopictus, el peligro de Aedes albopictus, pero quizás hemos descuidado a nuestra especie que es Aedes aegypti y, por ejemplo, Aedes aegypti está teniendo un comportamiento muy interesante en el sur de Argentina, ¿verdad? Ha aumentado muchísimo a lo largo de los años su distribución latitudinal hacia el sur, ¿verdad? Expandiéndose su rango de distribución a zonas más frías de manera que estos son elementos importantes, cambios ecológicos de la especie y que tienen que ver posiblemente también con cambios en el clima, en el ambiente, etcétera, que pudieran estar determinando la expansión de la enfermedad del dengue hacia el sur, pero por esta especie no por Aedes albopictus, como se esperaba. De hecho, el cambio climático se espera que tenga un impacto muy importante, sobre todo en las enfermedades arbovirales y ello por el impacto que pueden tener sobre los hedinos, en particular Aedes aegypti, Aedes albopictus, ¿verdad? Sin embargo, hace falta estudiar más cuál es el comportamiento de las especies y de sus índices, panámetros de transmisión, en este caso, este es un paper del 2019 también, donde se evalúa cómo serían los índices de transmisión en términos de tasa de picada, sobrevivencia, longevidad del mosquito, etcétera, si por los cambios en la temperatura, y cómo eso afecta la transmisión de distintas enfermedades que transmiten estas especies, de culícidos y aedinos, ¿no? Un poco el planteamiento es que, por ejemplo, con el cambio en la temperatura, un continente como África, que se ha caracterizado siempre por ser un continente malárico, va a ser cada vez un continente más, donde haya más transmisión de arbovirus y menos de malaria porque va a ser afectado por el desplazamiento de la curva, ¿no? Esto es un poco, bueno, las proyecciones de cómo va a cambiar aedes aegypti, aedes albopictus con escenarios futuros de calentamiento. Conocemos muy poco sobre el comportamiento reproductivo y el diapareamiento, sobre todo de los mosquitos y en particular de especies como aedes aegypti, ¿verdad? Aquellos mosquitos que actualmente sufren una modificación biológica o genética en las estrategias, nuevas tecnologías, por ejemplo, como es el uso de volvaquia, cuáles son los determinantes genéticos, ambientales y fenotípicos. Ese comportamiento es importante para asegurar la estabilidad de esta estrategia como medida de control, ¿no? Pero también conocemos muy poco sobre, por ejemplo, el radio de vuelo de los adultos, mosquitos vectores, algo esencial para el alcance espacial de las medidas, por ejemplo, que se usan en malaria, ¿no? Las intervenciones que un uso de mosquiteros, ¿no? Así como la propagación de dispersión de genes resistentes a hechos insecticidas dependiendo de la capacidad de vuelo de la especie, ¿no? Bueno, quizás este es el aspecto más ecológico, más importante, el desafío más importante para las agendas de eliminación de malaria en Sudamérica, como esta deforestación, o sea, el cambio en el uso de la tierra, está promoviendo, digamos, la ecología de especies vectoras y transmisoras de malaria. Este es un paisaje en Venezuela, como es Anófeles albitarci, ¿verdad? Y Anófeles d'Arlingi. De hecho, hemos encontrado esto en nuestro país, o sea, cómo la minería que ha ocurrido durante los últimos años, que ha incidido sobre el aumento de la tasa de deforestación y el aumento de la malaria, media a través de ella la ecología, cómo se ve favorecida la ecología de Anófeles d'Arlingi y de Anófeles albitarci en estos ambientes deforestación. De manera que, pero no sabemos en cómo, cómo está promoviendo eso, o sea, que el conocimiento de qué aspectos en particular del impacto que genera la deforestación es lo que promueve las mayores poblaciones de mosquitos y la mayor transmisión de malaria. En este momento estamos estudiando eso en el país. De hecho, es la, digamos, uno de los elementos más importantes actualmente, no solamente en Venezuela, sino también en Brasil, como ya lo voy a mostrar. De hecho, D'Arlingi también es una especie, digamos, una especie de especie colonizadora y generalista, que es capaz de colonizar ambientes perturbados, alterados por la actividad minera y por la deforestación. De manera que estas dos actividades se convierten actualmente en uno de los cambios ecológicos más importantes que están desafiando la agenda de eliminación de la malaria, recordando que la malaria principalmente es producida en Sudamérica por estos cuatro países que habitan en la cuenta amazónica, como son Venezuela, Brasil, Perú y Colombia. La deforestación también, pues, obviamente favorece la abundancia y emergencia de especies zoofílicas, ¿verdad? Y especies zoonóticas, y este quizás es uno de los patrones que se están observando en la emergencia, perdón, la reemergencia de fiebre amarilla en Brasil, y bueno, que ya vimos que este año hay también en Venezuela, ahorita hay un brote de fiebre amarilla, y en otros países, Perú, es decir, posiblemente cuánto de la deforestación esté favoreciendo la abundancia y la emergencia de estas especies, y por ende la emergencia de brote de fiebre amarilla. Y ya un poco para finalizar, o sea, es importante retomar la teoría de la dinámica de transmisión y el control de las enfermedades especiosas, un poco inspirado en los trabajos orinales de Ross y McDonald, que permitieron el abordaje en su momento de la malaria de una manera integral, ¿no? Esta aproximación nos permitiría, por ejemplo, estimar valores umbrales críticos de ansiedad poblacional del vector por debajo del cual se alcance la eliminación de los patógenos, esto nos compite a anófeles, aedes, como les decía, estos umbrales críticos fueron utilizados, o están siendo utilizados en el programa de eliminación de la oncocerfosis. Sin embargo, por ejemplo, no conocemos nada de esto sobre aedes y anófeles, necesitamos conocer más sobre la ecología de la dinámica poblacional espacial y las distintas escalas a lo que ocurre el proceso de transmisión para el que el control sea más efectivo. Es importante innovar, ¿verdad? En nuevas técnicas de vigilancia y control de vectores primarios y secundarios, la importancia de los estudios de la especie a escalas diferentes, la importancia de los modelos matemáticos para entender más la dinámica poblacional y transmisión bajo distintas estrategias de intervención. Aquí creo que esta pandemia ha demostrado la importancia nuevamente de los modelos matemáticos. Bueno, igual yo creo que se requiere más teoría para entender las estrategias de eliminación. Y bueno, finalmente, la ecología debe integrarse a la investigación, capacitación y el control de las infecciones mediadas por vectores. Es un poco, estos son algunos de los desafíos para la agenda de eliminación de la malaria en Sudamérica. En una publicación que hicimos en el 2018, donde precisamente resaltamos esa serie de elementos que hemos mencionado aquí actualmente, sobre en particular con la malaria. Y un poco la idea es entender, ¿verdad?, que las enfermedades con las que trabajamos, en este caso la malaria o el dengue, son sistemas complejos, ¿verdad? Y como tal, el abordaje no debe ser mono o mono específico. Es un poco retomar la importancia del manejo integrado de vectores, pero apuntando a entender todas las técnicas que se utilicen tengan una base en la ecología del vector y de la enfermedad, obviamente, de manera que esas estrategias puedan ser efectivas y sostenibles en el tiempo. Y es un poco la visión que vuelve a resurgir ahora con la pandemia, el famoso One Health, que ahora se llama One Health, pero hace rato muchos hemos trabajado en One Health y es tratar de entender esto como un sistema ecológico a gran estala y es lo que quizás puede evitar la emergencia de nuevos patógenos, ¿no? Con esta epidemia se nos ha olvidado que nosotros tuvimos dos grandes epidemias importantes mediadas por vectores, como fue la epidemia del Zika y Chikungunya, que golpeó bastante Sudamérica y un poco vuelve a llamar la atención sobre eso, que los programas de control de Aedes no están funcionando y quizás es por eso, porque conocemos poco, muy poco, tenemos mucho, digamos, desconocimiento de algunos de los aspectos de las especies que nos permite, nos impiden controlarlo efectivamente. Bueno, esto era un poco todo, no sé si fui muy rápido, pero no quería pasarme y quizás dar tiempo un poco para la discusión. Bueno, esta diapositiva la he mostrado mucho en mis presentaciones este año porque, bueno, nos ha tocado, a muchos nos ha tocado desviarnos del tema de los vectores para tratar de entender al coronavirus. Este es mi caso en Venezuela, he estado trabajando últimamente con ecología y epidemiología del coronavirus. Sin embargo, pues, obviamente, que pase después de esto también nos va a permitir ver cuál ha sido el impacto de esta epidemia, de esta pandemia, y esta epidemia sobre los programas de control de nuestras enfermedades infecciosas. Bueno, gracias. Gracias, María. Sí, se incorporó María. Bueno, damos paso a las preguntas, por favor, si alguien tiene preguntas que desee realizarle a la doctora. Sí. Sofía, estoy levantando la mano, por favor, Sofía. Sofía Ocaña. Buenas tardes. Bueno, tardes aquí. Un gusto. Hola, Sofía. Un gusto haber podido asistir a su charla, María Eugenia. Yo no tengo así, más bien, muchas preguntas. Más bien le quería contar un poco que algunas cosas que hemos hecho aquí que tienen mucha relación con lo que usted ha estado hablando. Yo estoy trabajando en estos últimos años con los vectores de malaria y, por ejemplo, una de las dudas era justamente ver cómo es que están los comportamientos de las principales especies. y hicimos un proyecto piloto y, por ejemplo, encontramos que están picando en horas en las que la gente no está con protección de los toldos y que no tienen el comportamiento en el que se quedan paradas en la pared dentro de las casas, entonces realmente hacer fumigación y esas cosas como que no sería, digamos, una estrategia válida, pero no sabemos qué tanto de esto se está replicando en otras regiones, ¿no? Y eso es algo que no se considera cuando se hace la aplicación. La otra es que intentamos hacer colección como un método alternativo al del sebo humano por los costos, las implicaciones bioéticas y todo y probamos unas trampas que habían sido muy útiles en África y no conseguimos nada, ni un anófeles cayó en esas trampas. Entonces, nos quedamos ahí un poco parados en eso. Hicimos también un estudio de resistencia y, afortunadamente, al menos genéticamente, no encontramos resistencia en uno de los genes que son característicos para resistencia a deltametrina. Entonces, es como que en casos de emergencia, por ahí tenemos alguna esperanza de reacción. Claro, claro. Está bien. Interesante. Sí, sí. Pero sí es cierto que todavía no sabemos cómo se están comportando ahora y está muy complicado. Hay que levantar como la información, ¿no? Para poder saber que sí. La única duda que yo tenía es que yo, ¿ustedes creen que por lo de la pandemia los datos que tenemos ahorita de casos son, serán reales? Sí, porque aquí en Ecuador, todos los datos de otras enfermedades, yo creo que estos dos últimos años no reflejan. Sí, esa es una buena pregunta. Tú sabes que yo estoy esperando así, estoy cruzando los dedos, porque en una semana debe salir el reporte mundial de malaria. Bueno, asumimos, ¿no? El reporte mundial de malaria todos los años sale en esta época, fines de noviembre, principios de diciembre. Es para ver cómo se comportaron los países, ¿no? Durante el 2020. Porque acuérdate que el reporte que salga es del 2020. Por ejemplo, te puedo decir que mi país se redujo en 50%. El país que más malaria produce, de repente, ahora tiene un comportamiento ejemplar. ¿Es eso real? Pues eso es lo que tenemos que ver. ¿Y cómo lo va a afrontar la OMS? ¿Cómo va a exponer eso en el manual? Porque es cierto, y eso es lo que he oído. La semana pasada fue el congreso de Trumpet en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos. Y, bueno, muchas de las conferencias sobre lo que ha pasado con los programas de malaria en África, bueno, de alguna u otra manera todos han sido afectados, ¿no? Por la pandemia, ¿no? Sí, entonces, bueno, hay poco registro, poca vigilancia, todo lo que es los commodities, ¿verdad? Las drogas, todas esas cadenas de suministro, sobre todo en primer año, se vieron afectadas. Y eso, de alguna u otra manera, tiene que haber impactado a la vigilancia y al control de la malaria, ¿no? Sí, entonces, eso es algo que vamos a ver justo ahora a fines de año, ¿no? Sí, pero yo me imagino que en Latinoamérica nuestros programas de salud han estado concentrados en COVID, como es normal, o sea, tenía que ser así, ¿no? Y cómo eso ha afectado a los programas de otras enfermedades, pues, bueno, es algo que veremos poco a poco, ¿no? Sí, sí. Pero sí, es una incógnita. Sí, sí. Muchas gracias, Sofía. No sé si alguien más tiene alguna pregunta que quiere realizar. Se han salido algunos, nos están comunicando en el chat, María Eugenia, que hay problemas con la internet, y a alguna persona se les ha caído la conexión. Sí, María Eugenia. Hola, María, ¿cómo estás? Hola, mil disculpas porque llegué atrasado y estoy con una conexión intermitente, estoy manejando, pero he oído con muchísimo interés tu presentación y me llamó la atención las diferencias de comportamiento entre los albimanos o los darlingi que mencionaste y los vectores africanos. Y tenía la curiosidad especial. En algún momento salió un reporte que había más atracción de los anófiles africanos hacia el mal olor de los pies de las personas y había unos papers interesantes al respecto donde hicieron algunos bite capture al respecto de eso. Pero en relación a la diferencia de comportamiento de nuestros vectores en la región donde estamos, ¿ha habido más información sobre comportamiento que sea de atracción a olores o atracción a otros posibles elementos antropogénicos? Sí, sí, bueno, en general es un comportamiento de, es un estímulo para todos los hematófagos, insectos hematófagos, dípteros. Fíjate que ahorita que hablas del mal olor, hay una trampa que están utilizando actualmente para simulidos, que son los vectores de oncocercosis que ustedes lograron eliminar hace mucho tiempo. En África la trampa se está utilizando y el principal atractante proviene de una media sudada porque fue un, estaban probando varias técnicas y uno de los colectores de repente se quitó la media y la dejó colgando en uno de los, estaban tratando de hacer trampas de intercepción, y colocó la media allí y resulta que ven como todos los simulios se van hacia la media y bueno, nada, el investigador dijo quiero esa media, llévensela al laboratorio. Y efectivamente patentaron un atractante que es el que utilizan eventualmente para traer a los simulios y capturarlos en estas trampas, ¿no? Y bueno, sí, es normal en los hematófagos. Pero cuando, quizás el problema es más si la especie es completamente antropofílica, yo siempre digo en mis clases que hay solo dos especies antropofílicas vectoras en el mundo que son Aedes aegypti, Anopheles, Darlengi, pero el resto de los mosquitos, bueno, el humano forma parte de su recurso sanguíneo, pero sobre todo piensan estos vectores anophelinos en el bosque, o sea, ¿cuál es el recurso hospedador más abundante? No necesariamente son los humanos, ¿no? Si están los humanos, bueno, a veces son, sobre todo Darlengi, por ejemplo, es muy facultativo, ¿no? Si su comportamiento va a depender mucho de la presencia o no del humano, y si no hay humano, pues se alimenta de otros, de animales, sobre todo gallinas, perros. En Perú, mi colega Jan Kohn y el grupo de ellos en Perú hicieron unos trabajos muy bonitos sobre preferencia alimentaria de anopheles, de ringi, y ellos encontraron efectivamente que, bueno, el espectro es muy amplio, ¿no? Las gallinas, los perros, y bueno, obviamente humano también, ¿no? Pero un poco es eso, ¿no? Si el comportamiento es mucho más variado, y también eso tiene que ver entonces su comportamiento de picada, ¿no? A qué horas la actividad de picada, que varía, ¿no? Con respecto a otros vectores de África. Entonces, y bueno, y cómo la presión, y es que eso es lo importante que uno tiene que entender, que la presión de una medida de control actúa como una presión ambiental que puede generar cambios en la conducta y el comportamiento, y es lo que han estado observando en África de ciertas especies que, digamos que por la presión del uso de los mosquiteros impregnados, han cambiado su conducta y su ola de picada. Entonces, bueno, nada, los mosquitos son inteligentes también como nosotros, sí. Muy inteligentes. Muchas gracias, María Eugenia. Sí, creo que los chipos también, ¿no? En las bichucas. Yo tengo una pregunta. Sí, síganos. Hola, Álvaro, ¿cómo estás? Hola, María Eugenia. Buenas tardes a todos. Siempre un placer, María Eugenia, escuchar tus charlas y, bueno, una clase magistral de vectores y control vectorial. Yo estoy interesado en trampas de azúcar para el control de malaria. ¿Y cómo, dentro de tu experiencia, lo que tú sabes, ¿cómo ves eso? ¿Cuáles son las limitaciones que tenemos ahorita para implementar ese tipo de estrategia? Por supuesto, estoy interesado en el momento, en la parte de hablar en África, pero, y obviamente, eso tiene que ver mucho con los vectores que hay en cada lugar, pero, ¿qué me puedes decir tú al respecto? Sí, bueno, es muy nuevo esto, Álvaro, y de verdad que sé poco. Hay una reciente revisión, que la tengo ahí para leerla, que acaba de salir en un libro, que acaba de salir el año pasado. Creo que te lo puedo enviar, y básicamente creo que la limitación es lo poco que conocemos de la conducta de alimentación de los anofelinos, más allá de su alimentación de sangre, es lo que sí. Eso es, o sea, que nos hemos, por eso es que yo decía que me parece tan lindo ese paper de Heather, que en su momento él llamaron la atención sobre eso, o sea, nos hemos concentrado siempre en la conducta hematofágica, inclusive en esa revisión que te digo, es muy interesante, porque también nosotros lo que hemos dado clase de ecología de vectores, siempre hemos hablado que la hembra principalmente se alimenta de sangre, y es su recurso más importante, y resulta que no, que se está encontrando que el azúcar también es un elemento, un recurso importante en la hembra. Entonces, es conocer un poquito más sobre ello, sobre la conducta, este, digamos, que hace una hembra apenas emerge, ¿no? O sea, dónde busca el recurso sangre, etcétera, y luego dónde busca el recurso, perdón, dónde busca primero el recurso azúcar y luego la sangre para su ciclo, ¿verdad? Conodotrófico. Entonces, yo creo que es más desconocimiento, ¿no? Y no creo que haya pruebas acá ahorita en Sudamérica, no tengo entendido, y tampoco creo que haya muchas en África, ¿no? Creo que no es totalmente nuevo, ¿no? Sí. Creo que con Aedes allí, si hay algo, no sé si Roberto sabe, pero creo que con los Aedes también algo se está haciendo, ¿no? respecto al uso de azúcar, pero es algo interesante a explorar, claro. Actualmente hay un trabajo de investigación en África, creo que es en Mali, probando las estaciones de azúcar intoxicados o tóxicas, que creo que es un Closer Randomized File, que se basa en estudios previos de este grupo que demostraron que sí no estoy seguro si es Gambie, la especie, probablemente, si utiliza fuentes de azúcar. Y también están los trabajos hechos en Israel hace varios años. Yo cuando vi esos resultados hace varios años del uso de azúcar de los anofelinos en áreas exércidas, yo dije, bueno, claro, por supuesto, estás en un desierto, tienes que estar forzado a tomar jugos, en este caso, néctar o jugos de fruta. Pero aparentemente, no, aparentemente no es nada más los anófeles de áreas exércidas, sino que también estos otros vectores. En África de Egipto también hubo un estudio por este mismo grupo en Mali, donde demostraron la eficacia de estas exércidas de azúcar utilizando aceites naturales, creo que de ajo, pero también utilizar algunas insecticidas convencionales. Sin embargo, hay otros lugares en los cuales, por ejemplo, en Puerto Rico hemos estado haciendo estudios de utilización de azúcar por ahí en Egipto y no es muy alta. No es muy alta. Hay una fracción que el 40% tal vez hasta el 50% se utilizan azúcares. Y bueno, esa es una porción que se puede utilizar como dentro de un programa de control integrado. Tienes que esperar que el 100% de las hembras van a utilizar azúcar, pero si lo integras con otros métodos de control, podría haber algún beneficio importante. Claro, un impacto. Sí, sí, pero te voy a enviar esa revisión, es muy reciente, Álvaro, es un capítulo de un libro, está más o menos revisado todo lo que se conoce sobre el azúcar. Muchísimas gracias. Pero sí, es un área nueva a explorar, sí, es un área muy importante. Muy bien. Pero te digo, nosotros acá en el área neotropical, wow, nos falta muchísimo, empezando por el comportamiento hematofágico, esto, hay muy pocos estudios sobre de qué se alimenta anófeles darlinja, anófeles albitar, sí, es un complejo completamente nuevo que está teniendo cada vez más importancia en Venezuela, ahorita nosotros hemos encontrado que es tan importante o más importante que darlinja transmitiendo malaria, entonces, sí, sí. Muy bien, muchísimas gracias, excelente escucharte, andaremos. Pues, si no tenemos más preguntas, cerramos la charla una vez más, María Eugenia, muchísimas gracias por su presencia, un gusto escucharla, realmente, muy buena charla, y con esto cerramos la sesión. Bueno, gracias, hasta luego, gracias por la invitación y un gusto estar aquí, chévere. Hasta luego. Y Y Y Y Adiós, bye.